¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Argato! ¡Argato! ¡Bienvenidas! ¡Muy buenos días! ¡Viernes! ¡Se acabó la semana, señoras y señores! ¡Qué emoción! Pero estamos así vestidos porque estamos festejando el cumpleaños de nuestra querida... ¡Belita! ¡La japonesa mayor! ¡La japonesa mayor, mi Belita! ¡Belita! ¡Feliz mío! Oye, quiero denunciar algo y disculpen que lo haga público, pero cuando uno desconoce las cosas... Según los señores agentes de tránsito, yo estuve tres minutos antes de que tu placa y se me llevaron mis documentos. Y me acaban de decir que no es así. Yo denuncio que si me dicen... O sea, si yo influí en Coraley, según ellos, para mí estaba bien el reloj, son tres minutos, perfecto. Acepto si ellos dicen tener la verdad. No me voy a poner a discutir. Pero se me llevaron mis documentos y no sé dónde irlos a recoger. Entonces me parece terrible que abusen de la gente. Debiste haber tomado el nombre, por lo menos de... ¿Sabes qué? Me parece terrible. En todos casos, jamás tienen que llevarse los documentos. Los documentos por los no pueden ser confiscados. Si usted casi es un accidente... Se me van mis documentos. Pero bueno, aquí arrancamos. ¡Buenos días! ¡Cumpleaños de la Belita! ¡Cumpleaños de la Belita! ¡Aprende se cae! ¡Aprende se cae! ¡Aprende se cae! ¡Hola, Belita! ¡Buenos días! ¿Se puede saber cuántos? ¡Claro! Nunca he tenido problema en decirme a 36. Siempre digo, suena, pero no pesan suena. Pero no pesan. Es como uno los viva, como uno se siente y como uno proyecta en la vida. No es nada más eso. Así es. Así que con mucha alegría te decimos que te queremos mucho. Que toda la gente, el público, te desea feliz cumpleaños. Y que tenemos un programa súper especial para todos ustedes. Que le ponga mucha energía. A mí no me fue tan bien hoy en la mañana porque me hicieron tener coraje. Pero yo acepto y sigo con mucha alegría. Y no está bien que se me lleven los documentos. Yo creo que querían otra cosita. Yo no se lo voy a dar. Pero déjame decirte que lo que yo quiero sí lo tengo. ¿Cuál es? ¡Soshi! Hoy están los amigos de Oro Sushi Bar a preparar. Hoy día unos deliciosos. Todo, todo, todo tipo de comida japonesa, asiática, espectacular. Ok, listo. Y saben qué, nuestro querido gordito no pudo estar aquí el día de hoy. Lamentablemente tuvo algunas cosas que hacer. Pero por supuesto, dejó la torta preparada para nuestra venida. ¡Gordo, gracias! Casi lloro, casi lloro. Anoche cuando me enteré que no venía yo, así que me pasó. No, pero tú sabes, cuando el gordito falta, bueno, cuando alguien de nosotros falta es ya porque en realidad vemos que son razones extremas. Y lo entiendo, pero gordo, tú sabes que yo te amo, gordo. Igual sé que cuando nos veamos el lunes nos vamos a dar un abrazo muy fuerte. Mi querida Belita. Dígamelo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias vos! Le queremos indicar que el día de hoy estaremos recetando los mensajes para la Belita y tenemos algo súper especial para usted más tarde. Así que póngase pendiente. Chicos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros mañaneros. A nuestras mañaneras estamos arrancando este programa especial. ¡Belitas, happy verde y qué hora cumpleañera! ¡Hapy verde! Quiero recordarles que nos escriban con el hashtag feliz cumpleale si quieren mandarle algún mensaje a nuestra querida Belita que así como nosotras la queremos muchísimo, ustedes también en casita sabemos que la quieren muchísimo. Así que aprovechen este día para enviarle los saludos más grandes para nuestra Belita, ya saben, hashtag feliz cumpleale. Me distraje, ¿cuántos doyos eran? 36. 36. No sé por qué que me he pensado en el mortero de cangrejo. Permiso, voy a ver algo. Ah, bueno, qué cariña. Permiso. No, qué cariña japonesa, bien mañaneros. Y que lo festejan a mis Belitas. De nuevo, repito, están nuestros amigos de Ono Sushi Bar aquí para preparar el delicioso sushi. Ahora sí. Llegó el momento, llegó el momento, señoras y señores. Vamos a conocer ese pastel que es el gordito y por supuesto Carlita porque son los expertos siempre en hacer las cosas. ¡Aquí la clave! ¡Qué cariña! 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 ¡Qué cariña a la vela! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Belitas! ¡Cumpleaños! ¡Qué cariña a la coladera! ¡Mira qué hermoso, amigo! ¡Hermoso, gordo, carita! Muchísimas gracias a la producción divina. Hermoso, siempre digo, cuando ellos hacen los pasales más de Belita, ¡Es la pena poderse comer! ¡Es la pena, en realidad! Pero, Belita, no tenemos que comer. No tenemos que comer, no tenemos que comer. El día de hoy no existe restricción alguna con la alimentación. Hoy vamos a disfrutar absolutamente de todo. Así es, gracias, querida Belita. Están chicosas. Están lindos los trajes, ¿ah? ¡Están muy bonitos! Ahora sí, Belita, tenemos una sorpresa adicional para ti. Obviamente, es viernes, nuestras mañaneras lo saben, y el más chico que viene a continuación es para ti, amiga. ¡Ah! ¡Eso es lo que yo hice! ¡Claro! ¡Te lo hiciste para ti! Desde Argentina, mírenlo muy bien porque está guapísimo. Vamos a disfrutar a este príncipe que nos vamos a regalar a todas, a ustedes y nosotras en este viernes. Disfrutemos de este ejemplar masculino. ¡Jugador de rugby! ¡Argentino! ¡Guapo! 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 ¡Póngale play de grita que queremos verlo! ¡Gracias! 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 No sabe que se decida, pero mi china, que es la hija mayor de mi hermana, que es como mi hija, o sea... ¡Ay, qué maravilla! ¡Gracias! ¡Inteligente! ¡Gracias! 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 Esto está grave, la Nelicita se demoró mucho siendo el delineado de Japón. ¡Miren ahora! ¡No! Esto es complicado. Gracias, chicos, gracias por estar pendiente de todo lo que nosotros hacemos por ustedes, gracias por el cariño, gracias a las personas que comenzaron con estos saludos que saben que son un pilar en mi vida, que saben que son muy importantes y ustedes por hacer mi vida tan lindos. ¡Qué lindo, amiga! Pero bueno, mientras nosotros respiramos un poco, le vamos a dar paso al Martín porque, amiga, tu sushi está lindo. ¡Dios mío! Y Martín está en la cocina. ¡Qué rico de oro, sushi, va! Martín, dije que quería desayunar con Martín y creo que se me va a hacer realidad. ¡Martín! ¡Eh! ¡Martín! 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 ¡Acá estoy! Mi querida Belita, es que lindo festejar este cumpleaños, le queremos mucho, los saludos, irán apareciendo también más adelante, pero bueno, parte de la celebración a nuestra querida Belita también es comida y están aquí nuestros amigos de Ono Sushi Bar y te acompañan Andrés y Jairo que van a preparar estas delicias. Cuénteme, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? ¿O qué ya tenemos preparado para? Hola Martín, mira, sí, ya tenemos un poco preparado de todo lo que vamos a prepararte hoy, pero más que nada vamos a demostrarles un poco más de todo lo que tenemos en nuestro restaurante. ¿Y qué es eso que va a preparar ahorita? Tenemos unos rollitos con espinaca, unos rollitos con hojita de arroz, con alga también y vamos a prepararte una deliciosa sopa ramen. Perfecto, ¿qué le parece si metemos manos a la obra, manos a la masa, manos al sushi como se diría y preparamos ya estos rollitos? ¿Cuál sería la primera en la base? Vamos a comenzar con un rollito de espinaca. Perfecto, a ver, hagámoslo, empecémoslo a hacer. Muy bien, los trucos siempre son aquí. así es. Eso, córtalo un pedacito, vamos a preparar el sushi porque a mi querida Belita es que le encanta el sushi, le encanta el sushi a mi querida Belita. Sí, me fascina, es una de mis comidas preferidas y yo no sabría decir cuál es el que más me gusta porque todos se ven espectaculares, deliciosos, riquísimos. Sí, le gusta la espinaca, ¿no es cierto? Me encanta, me encanta la espinaca. Ahorita vamos a preparar uno de espinaca. Tenemos de acá, quiere preparar estas las espinacas. Me gustaría que mi Belita también haga un rollo acá. Yo no soy tan habilidosa con las manos y definitivamente creo que esto es un arte, o sea, lo que ustedes realizan preparando todo esto va más allá del sabor también, hay que tener mucho conocimiento y paciente. Claro, sí. Se están preparando mi querida negrita que están ahí cogiendo los instrumentos todo acá, pero mientras tanto veamos todas las maravillas que tienen aquí nuestros amigos de Ono Sushi Bar. Festejando a nuestra querida Belita, ¿a cuál le va a entrar primero, Belita? No sé, esto se va buscando. Ve ahí hasta ahí. Estamos listos, ¿se pone el plástico? Sí, así es. ¿Ponemos con el plástico? Ponemos el plástico y vamos a colocar encima las espinacas. Y ya... Perfecto. Bondadosamente. ¿Y la espinaca ha sido previamente pasada por agua o hasta por natural? Está pasada por agua, nosotros la banquemos por unos minutos a fuego lento. Eso es para que un poco le... Está previamente ya cocinada la espinaca. Ah, perfecto. Para que no esté dura, me imagino. Sí, así es. Es un poquito más dura. Ah, ya vas dando. Claro, chiquito, ¿qué crees? Nosotros comemos mucha espinaca porque sabemos el bien que nos hace como Popeye. Como Popeye. Perfecto. Estamos haciendo ahorita primero la base, ¿no? Sí, así es. Comenzamos poniendo la espinaca, le vamos a poner un poco de cangrejo. Estamos ahorita preparando un rollito de espinaca espectacular y va a ir relleno de cangrejo también. Sí, así es. ¡Delicioso! Cangrejo y espinaca son los mejores amigos. Miren, todavía empezamos haciendo pues una camita de espinaca para después de eso que sea como lo que... se vea la espinaca o sea lo que me lo llamo. Perfecto, nos vas a ir contando también todos los posibilidades que vas haciendo. Sí, por supuesto, te indico. Vamos a comenzar con el cangrejo. Vamos a colocar encima. Perdón, el cangrejo viene acompañado de algo adicional, ¿verdad? O sea, para que coges la confecturita. Sí, nosotros te ponemos un poquito de salsa japonesa que tiene un poquito de sabor a conjolí. Es un poquito dulce pero súper rica. Miren ese cangrejo que espectacular. Entonces, el primer paso le pusimos la espinaca, segundo paso ponemos de cangrejo que ya está previamente también aquí. ¡Y aguacatito! ¡Bravo! ¡Bien al aguacate! El aguacatito que no puede faltar. Perfecto, o sea, muy rápido y fácil de hacer eso, ¿no? Sí, es súper fácil y súper rico el rollito. Para las personas que se cuidan mucho, ¿hay algún tipo de restricción o algún rollo especial o algún límite en la cantidad de cuánto deben comer? Sí, prácticamente sí. Si se rigen a eso pueden comer un poco menos. Ya. Pueden comer variado, tenemos de todo un poco entonces nos pueden pedir al gusto, nosotros preparamos de todo lo que tenemos un poco. No hay preceptos alguno, se puede ir a comer sin ningún inconveniente. Lo importante es la enrollada también, ahí es donde yo creo que puedo fallar. Claro, lo hacemos poco a poco cuidadosamente y así el rollito se nos va a dar perfecto. Perfecto, y yo se lo hemos patido y lo vamos a patando en una forma de una hojita. Perfecto, ¿cómo se llama este? Este rojito se llama komatsuna roll, lo puedes encontrar en nuestro restaurante, es delicioso, lo puedes acompañar con salsa de anguila o con salsa de maracuyá, tenemos muchas talsas para que tú lo puedas acompañar con la que más te gusta. Perfecto, mire que espectacular se ve este rollito, ¿cómo era que se llama? Komatsuna roll. Komatsuna roll. Sí, así es. Perfecto, mientras estamos aquí ya cortando estos rollitos, ahí empezamos también a ustedle un poquito, le vamos a dar paso, ah no, todavía no, veamos cómo, ay qué rico, velitas. Ahí ya está listo para poder saborear. Sí. Perdón, lo siento. No se aguantan las ganas, ya quiere probar. En el cumpleaños está todo permitido, ¿verdad? Hoy porque el cumpleaños mi querida Belitas puede degustar de uno. Miren. ¿Uno? Es lo que usted quiere en realidad. De todo. Y tienen esa formita de corazón, ve que lindo como le ponen para mi querida Belitas. Entonces, ah, pruébele, pruébele mi querida Belitas, yo quiero verla, quiero verla y disfrutar ese delicioso rollo. Gracias. Buen provecho mi querida Belitas, ya está ahí con el hashtag felizculpeale con mensajes. Y ahora sí, mientras seguimos decorando acá estos deliciosos platos de sushi, le doy el paso a mi querida Karin. Así es, muchas gracias, Keru, por aquí estoy y por supuesto, la Belitas tiene corona el día de hoy, así que puede comer todo lo que quiera a la hora que quiera, no importa, negrita, no le vaya a decir que no, hoy la Belitas puede comer absolutamente todo y es momento de agradecer a nuestros auspiciantes, hace imposible que nos encontremos todas las mañanas. el experto en comidas ricas, por supuesto, el cocinero y también CEDAL, línea de restauración instantánea que tus experiencias vivan en tu memoria y no en tu cabello. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, ya sabe, escriba en nuestras redes sociales, hashtag felizcumpleale si le quiere escribir todo, todo, todo lo que usted quiera a nuestra querida Belitas. El día de hoy está de cumpleaños, bueno, el domingo está de cumpleaños, pero por supuesto lo estamos festejando el día de hoy y queremos que la pase bastante bien. Ahora sí, mis compañeros están listos. ¡Aplausos! Una noche yo te conocí bailando, todos pasamos disfrutando, mi corazón se aceleró por ti. En una fiesta tú y yo nos fuimos enredando, no sabía qué estaba pasando, pero el amor comenzó a surgir. Y así fue, mágico nuestro ayer, nos entendimos desde la primera vez, nuestras armas llegaron a conectarse, por un error no debes abandonarme. El amor no es pasajero, sin por ti yo me muero, lo que te ofrezco es sincero, te doy mi cariño entero, solo tus labios yo quiero, lo que siento es verdadero, ahí son tus besos de fuego, los que me queman, me queman y me desesperan. ¡Oyelo, me tiro de cabeza pa' que vuelvas tú, te parece mentira, pero por este amor, yo creo que voy a hacer de todo sin temor. ¡Oyelo, me tiro de cabeza pa' que vuelvas tú, te parece mentira, pero por este amor, me atrevo a hacer de todo sin temor. ¡Oyelo, me tiro de cabeza! Mis sueños contigo de noche imagino, todo lo que digo no es algo fingido, hazle caso al corazón, ya no sientas temor. Solo tus labios yo quiero, lo que siento es verdadero, ahí son tus besos de fuego, los que me queman, me queman y me desesperan. ¡Oyelo, me tiro de cabeza! 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 ¡Yo quiero decir que estáfoldizado! Yo quiero que haga así el currucuchá, cuchá, cuchá, cuchá. ¿Cómo se va a hacer el movimiento? El tema de moda, lanzando, es una primicia como siempre para ustedes, porque esta es nuestra casa, siempre dándole la primicia. Salsa para ti, en Ecuador ya lo pedía, toda la vida merengueros, 16 años de hacer merengue, pero hemos decidido salir con una salsa, una composición de René José. Oye, pero súper chévere, qué bueno que estés dándole a la salsa. Sí, me encanta la salsa y a los ecuatorianos en sí les gusta pura. Pero yo quiero... Pero tiene algo así como... Ah, bueno, no se te escuchó. Ah, que la salsa les gusta pura a los ecuatorianos, entonces es algo nuevo que traemos Cateleya, porque también tocamos salsa en otros shows, pero producciones no tenemos tanto, entonces es la primera que traemos con todo el amor del mundo. Y ahora les veo un poco más grande, yo quiero que nos presenten también. Por allá, claro. ¿Nos les presento desde Manaví? No, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, entonces, pues quiero que me presenten. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? 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 ¿Viste, Mañaneros? Claro, positivo. ¿Sabe usted que tenemos cumpleañera? La Ale Vélez. La Belita. Ah, la Belita. Hola. Hola, Alex. Un saludo desde acá de La Jota, los amigos, que te vemos todos los días, que te queremos mucho, que sigas cumpliendo muchos años más. Un abrazo. Mándeles un beso, mándeles un beso. Seguimos por acá. Oiga, vamos caminando. Toda la gente de La Jota está aquí y es impresionante porque, como les decía, La Belita tiene una labor importantísima en nuestro programa y está de cumpleaños y la gente le manda. Mándele un besito volado a La Belita. ¡Feliz cumpleaños de Javier Entreago, de Yo me llamo Los Ramazotti! Un beso grande. Esa es la manera para que vaya viendo. Se da cuenta, aquí es de nuevo. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿La zona? ¡Feliz cumpleaños a La Jota! ¡Feliz cumpleaños a La Belita! ¡Feliz cumpleaños a La Belita! Así es como le quiere la gente y es que te besé además. Es de Canal del Sur de Jota. ¡Cuidado el babao! ¡Cuidado el babao! ¡Hola, mi señor! ¡Feliz cumpleaños a La Jota! ¿Cómo le va? Señora, ¿cómo está? Oiga, ¿sabía que nuestra compañera Ale Vélez está de cumpleaños? ¡Hola, Alejito! ¡Feliz cumpleaños a La Jota! ¡Es de La Jota! ¡Es de Zolanda! ¡Es de Zolanda! ¡Es de Zolanda! ¡Gracias, mi señor precioso! ¡Cuidado el babao! ¡Amárame el babao! Y es que sí, Belita, hoy se arma fiesta entera y después del programa nos están esperando todos los amigos por acá. Así es que ustedes van a ir viendo porque hay muchas muestras de cariño. Ahí está mi amigo Vini. Le voy a presentar a mi amigo Vini, uno de los emprendedores de acá de La Jota que tiene los mejores pollos del sector. Mi querido Vini, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? ¿A qué me trae por aquí? Ni sabe. La Velitas está de cumpleaños, la Ale, y tenemos que hacerle una comidita después. ¿Será que podemos venirnos acá a los pollos de La Jota? ¡Por supuesto, Velitas! ¡Felicidades! ¡Un gusto y un abrazo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven, ven, ven! Así es mi Velitas, miren, miren. Así es la cosa. Buen provecho. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy día, mi Velitas, bella, no solamente le tengo el ramo de rosas, que le voy a encargar a Mackenzie ahorita. Mackenzie, agarre eso. No solo tengo el ramo de rosas, sino que también le vamos a traer acá a comer con toda la gente chévere acá en los pollos de La Jota. Esta es solo una de las muestras de cariño que tiene la gente. Así es que, Mañaneros, hoy está de fiesta, está de cumpleaños y estamos absolutamente felices de estar con ustedes. Oye, mi querido Vini, cuéntenme un poco de estos pollos. Cuéntale, dime. ¿Estos pollos son los más famosos de todo el sector y de la capital? Por supuesto. Rico, sabroso y delicioso. Pero vea, para la cumpleañera, carta abierta y tiene el rico y sabroso pollo para su fiesta. Invitados. Esa es la manera, entonces, mi querida Velitas, más adelante. Acá está. Hola, amigos, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Mañaneros. Pueden decir todos feliz cumpleaños, por favor. A la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz cumpleaños! Y mándenle un beso a la Ale, por favor. En vivo, le mandan besos a la Belita. ¿Cómo le va con el pollo, mi amigo? ¿Todo, Belén? Todo muy bien. ¿Todo buenazo? Muy bien, muy bueno. Oye, a ver, a las dos en punto, estamos acá ya con la Belita y con todos comiendo. Si va a venir, ¿está invitado? Claro que sí. Dos en punto, va a repetir. Va a repetir, no hay ningún problema. Oiga, mi Vini. Ya, pues. Pollito entero, ¿qué le ofrece para la cumpleañera hoy día? Pollo y medio, bebida gaseosa y todo lo a disposición de pollo de la J para la Belita. ¡Feliz cumpleaños! Así es que todos te van a decir, Belita es hermosa, que la queremos, que la adoramos, que feliz cumpleaños. Que se acaba de dar cuenta, solo recorriendo la calle, todo el cariño que tiene la gente por ustedes y lo importante que es para mañaneros. ¡Felicidades! Hay muchas sorpresas en el estudio para ustedes, mi Velita es bella, pero yo me quedo aquí porque a las 12 en punto se arma la fiesta con todos los amigos de la J acá en Solanda, en el sur de Quito, para decirle felicidades. Un beso inmenso y feliz cumpleaños, mi Velita. A las 12 nos vemos acá después del programa. Por favor, los esperamos a todos. ¡Invitados! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bien, cumpleaños! ¡Bien, cumpleaños! ¡Bien! Como esto no es gratis ni esto es fácil, me toca trabajar, así que me voy de asistente del Vini a preparar los pollos. ¡Vamos! ¡A preparar los pollos! ¡Sordo! ¡Sordo! ¡Vas a preparar los pollos que vamos a comer nosotros luego! ¡Muchísimas gracias a todas las personas! No saben lo importante que son porque esos son los gestos, los momentos y las palabras que hacen que uno encuentre más fuerza en las labores que muchas veces con el día a día se vuelven más complicadas, más pesadas, más fuertes, pero ahí vamos, ahí vamos siendo constantes, ahí estamos en la pelea y ahí estamos que a pesar del cansancio uno siempre se dice ¡Vamos, Vélez! ¡Que sí se puede! ¡Muchísimas gracias por todo el cariño, por todas las palabras, por todos los besos! ¡Que exista una lluvia de bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes! ¡Y obvio que de aquí nos vamos a comer este pollo riquísimo! ¡Mi Belita, para que vea como en la calle le quieren mucho también, me quieren mucho al programa Mayandero, sobre todo usted que también siempre está en los reportajes, ajuntándose con los barrios... ¡Buscando a los héroes! ¡Buscando a los héroes tontos! El cariño se ve reflejado acá y también con todos los que le queremos muchísimo. ¡Mi querida Belita, las sorpresas van a continuar más adelante! El programa todavía una hora entera tenemos para festejar nuestras queridas Belitas, pero nosotros continuamos con más información, con las caris que ya están bien acompañadas. ¡Bordo, te amo! ¡Así es! Bueno, dándote la bienvenida y preguntándote qué es lo que causa en una mujer o en una persona un acosador. ¡Hola, Cari! ¡Cari! 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 ¡Buenos días, contados! ¡Feliz de estar con ustedes acá! Pues bueno, el tema puntual en lo que tiene que ver con qué es lo que puede causar es un tema de un trauma de salir a la calle. Sí. Psicológicamente hablábamos, estaríamos interviniendo en un trauma que se llama agrofobia. ¿La agrofobia? Agrofobia. Agrofobia. Es una fobia de estar expuesta al público, estar en lugares abiertos, estar en lugares donde continuamente existe un contacto con la gente. Y esto les causa justamente un malestar. Y como hablábamos en un programa anterior, no solamente se puede determinar el tema de las mujeres, ¿no? Yo creo que ahora es en general. Tanto hombres como mujeres se vive un tema de un acoso, un acoso callejero, un acoso laboral, un acoso en cualquier segmento, en cualquier ambiente en el cual lógicamente están expuestos. Y este acosador también puede actuar en redes sociales. Que es muy importante ahora, porque de repente tú tienes hasta que bloquear a mucha gente que te comienza a escribir por Messenger, por tal vez por el Facebook del Messenger, o con fotografías, o por el Instagram, o por alguna red social, que de repente tú dices, ok, entablo una amistad con alguien, no tengo problema, pero cuando se suben de tono y comienzan a acosarte. Yo conozco el caso de una chica que es conocida en los medios de comunicación, que tenía el acosador parado al pie de su organización casi todos los días. Entonces, mucho cuidado. Nadie está exento de esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sí, sí. Totalmente. Yo creo que hay un tema muy importante con las redes sociales. Hay que tener ciertos filtros de seguridad que de por sí la red ya te obliga a tener, ¿sí? Pero en sí, personalmente, hay que tomar en consideración a quién aceptamos, quiénes son nuestros realmente amigos digitales en este caso. Por otro lado, también es importante tomar en consideración los perfiles falsos que también existen. Los acosadores se encargan justamente de tener perfiles falsos pero bien elaborados para lógicamente llegar a sus, en este caso, a sus víctimas, entre comillas, ¿sí? Que poder tener un seguimiento de sus vidas, de qué hacen, de qué no hacen, y también cuidado y ojo con que publicamos. Si nosotros también nos disponemos demasiado para dar de comer al morbo callejero o al morbo del acosador, también estamos dispuestos a instruirnos en estos temas de que constantemente nos conlleven a un acoso. Así es, definitivamente, estamos hablando ahora, pues, de cuando es un acosador que está lejano, se podría decir, ¿pero qué pasa cuando el acosador está dentro de nuestra familia? Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser alguien que cuando tengamos una reunión... Un amigo de la familia, flaca. Un amigo de la familia, cuando tengamos alguna reunión familiar o nos veamos con un grupo de amigos, es esa persona que a nosotros nos causa esa sensación que no es nada agradable. ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Nos acercamos directo y se lo decimos de frente. ¿Qué hace? Bueno, Karen, en realidad el tema que topas es muy delicado, ¿no? Porque muchas veces el acosador, en efecto, no solamente puede ser un extraño o una persona muy cercana a la familia, sino puede ser un integrante de la familia. En muchos de los casos, en el tema de las violaciones de menores, se da justamente por un integrante, un miembro de la familia. En este caso, lo más importante es establecer una comunicación abierta, ¿sí? Si puede ser el tema de la hija o del hijo, puede estar involucrado directamente a comunicarse con los padres, ¿sí? No hay que callar, hay que enseñarles a nuestros hijos a que sepan comunicar aquí. ¿Cómo les enseñamos? ¿Qué les decimos? Hay que decirles que la comunicación tiene que ser abierta en primer lugar, ¿sí? Hay que nosotros también fomentar un ambiente seguro de comunicación. Por ejemplo, si en casa nosotros tenemos las puertas cerradas de nuestros dormitorios, ya estamos emitiendo un mensaje de que hay una comunicación limitada, ¿sí? Hay que saber manejar la privacidad con la comunicación. Entonces, nosotros vamos a dar esa confianza de que justamente nuestros hijos se enfoquen a ser totalmente abiertos. Si es que ven o determinan que algo no está dentro de lo correcto, dentro de la educación que nosotros le hemos dado, no podemos estructurar un tema que el cual se convierte en algo alerta, ¿sí? Si ellos ven que es algo normal, que pasa constantemente, entonces por eso ellos no determinan esa parte en la cual están siendo acosados o pueden tener un tipo de trauma que eso lógicamente se desemboca después. Este tema es súper importante, pero en este momento vamos a ver unos tips para poner un alto a ese acosador que está martirizando o haciendo problemas en nuestras vidas. Estos fueron los tips, pues, para poner un alto a estos acosadores. Queremos agradecerte, David, por estar aquí siempre. Nos ayudas muchísimo con tus consejos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cari. Gracias a ustedes. Estamos siempre atentos a esto y cuidado con los acosadores. Hay que determinar y comunicar a tiempo. Eso es comunicación. Seguimos con más. Mi querido Cariwín. Chicas, tengo muy buenas recomendaciones para ustedes también allí en casita, mis amigas mañaneras. La cocina ecuatoriana está llena de sabores por su gente, por sus regiones, pero inconfundible por su aceite. El de toda la vida, por supuesto, el experto en comidas ricas, el cocinero. Encuentra en tu tienda preferida en sus nuevas presentaciones de las regiones del Ecuador. Mire, qué espectacular. Aquí tenemos la Amazonía, el puerto de Manta, el chimborazo. Ya sabe, el cocinero, el experto en comidas ricas. Y continuamos con más sorpresas para mi querida Abelita, chicas. ¡Uuuh! ¡Qué parecen a quince! Eso es lo importante, amigas. ¿Y qué se sienten? No, pero por si todavía es como una baby. ¿Qué pasa? Yo voy a compir cuarenta y seis y me siento de veinte. Exacto. Eso es. Muy bien, pero obviamente nosotros tenemos más sorpresas para ti, mi querida Abelita. Así que mira bien lo que viene a continuación. Si alguien es dueña de una gran personalidad, carisma y entusiasmo es nuestra compañera Alejandra Vélez. Hoy estamos de fiesta, pues celebramos su cumpleaños. Llega un nuevo año de vida y con él nuevas alegrías, momentos inolvidables y miles de bendiciones. También habrá uno que otro momento difícil, pero sabemos que todo podrá superarlo si Dios te lleva de su mano. Venimos todos hasta aquí. Estamos felices de que pertenezcas a esta familia. Por eso de parte de todo este gran equipo te deseamos lo mejor. ¡Vamos a hacerlo! ¡Y que viva la cumpleañera! Para Mañaneros, Raiza Prado. ¡Viva! ¡Gracias, Giza! ¡Gracias chicos en producción! Será lindo. Está lindo, a ver, notando todo lo que uno ha ido pasando. Oye dice – Erwin, que estás así de guapa y de bella y de joven por el vinagre Manavita. El vinagre Manau es la panacea de la belleza. Es la salprieta en la sangre, como yo suelo decir, ahí está la energía y toda la luz. Así es mi velita, espero esto continúa, así que vuelvo a ponerle play, negrita. ¡Play! ¡Feliz! Miale, querida, feliz cumpleaños, te quiero muchísimo. Como siempre sé decir, Dios nos puso en el lugar y el momento correcto y nuestra amistad cada día crece. Este nuevo año de vida, que Dios se multiplique, las bendiciones que siempre se da, te quiero muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué maravilloso, amiga, amiga bella, poder expresar este día todo el amor y el cariño que te tengo y desearte lo mejor, lo mejor, lo mejor en tu vida y que este día sea lo mejor para ti. ¡Wow, amigos! Ebe, que es como mi hermana, no creo que la mayoría de ustedes... ¡Ay, que se me acaso! ¡Enrique, que lo amo! Tiene esos ojos aguaditos, como decía. Justo todos los documentos que vienen acá, les mandan saludos. O sea, que tienen tumbaditos, datoditos, ¿no? ¡Qué consejo! ¡Qué consejo, Dios, que los tomé! ¡Eso se llama amor, amor! ¡Qué maravilloso amistad! ¡Ricky es el que te tiene el cabello encima de mí. ¡Rojo, espectacularmente bello! Yo no sé cómo lo logra. Ayer justamente me preguntaban, ¿cuándo te estuvieron decolorando el cabello? ¿Cuánto tiempo? Y yo, nunca me lo decoloraron. ¡Ricky hace magia! Es que no hay nada que hacer. ¡Espectacular, ¿eh? Porque ese hombre se pasa como amigo. ¡Vean qué guapo me tiene Ricky a mí también! ¡Súper buena gente! Ricky también me tiene guapísimo, siempre me corta el pelo, me tiene espectacular. ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! ¡Mensajes! ¡Mensajes de las redes sociales en este momento para celebrar a la Ale! ¡Oh! ¡Suélteme! ¡Vocecita! Así es, Isidia Caris, nos dice Karina Castro, ¡Feliz cumple Ale! ¡Uuuh! ¡Estefania Tipán, feliz cumple Ale, que Dios te bendiga! Karina Castro, Dios tiene de muchas bendiciones tu día a día y nos manda pastelitos, globos, chévere. Yomara Martín, feliz cumple, lindo día y que Dios te continúe colmando de bendiciones. Vea, ahí está con todo fotito, todo chévere. ¡Oh, con fotito, con fotito! ¡Vale, gracias junto! ¡Feliz cumple Ale, que tengas un día maravilloso! ¡Saludos desde Guayaquil! ¡Guayaquil, gente! ¡Cierra de Vicar y Bella, muchísimas gracias! ¡Lunes, traña, vea, también nos dice ahí, le mando un picuinito, que es la cumpleañera! Y Pauli Vive, feliz cumple Ale, y así tenemos muchos mensajes más, que Ale, más adelante vamos a seguir. ¡Gracias! Dando venirse a finales también le mando un feliz cumpleaños, así que, vea, velitas, de su día, ¡vestéquelo! ¡Ven, déjelo! ¡Dígalo, dígalo! Nada es completo en esta vida, permítame, síganme. Porque uno de los mensajes de una mañanera decía, todos están muy lindos, pero ¿qué pasa con los zapatos? ¿Qué pasó aquí? Yo pensé que el kimono iba a ser más largo, pero no es mi culpa, Selma. No es mi culpa tener talla de modelo y... ¡Ay, no! Yo pensé que el kimono me iba a quedar así, pero no es mi culpa, no es mi culpa tener buen porte, buena talla. Todos estamos así, la cari es la única que esté elegante, miren. ¡Una, dos, tres! Pero como esto cubre, ahí está la elegancia. Veinte centímetros, veinte centímetros más de kimono, negrita. Yo no me puedo poner zapatos de caucho porque desaparezco, pero esa es tu única. Bueno, la única elegante, sacas la cara por todos, ña, ña. Pero no, no, hay que preguntar qué tienen abajo, seguramente está con jean. ¡Estás loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mostró! ¡Mostró! ¡Mostró la changa hasta dónde! Más mensajes tiene mi querida voz. Así es, mi querida cari. Juan Pablo Jaramillo, feliz cumple, Ale, ¿te gustaría ser mi novia? ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y así podemos conversar y tal vez negociar la situación. ¡Qué suerte aquí uno! ¿Pan Pablo MacKenzie es o qué? ¡Sufriendo! ¡Silencio! ¡Y soledad! ¡Y soledad! Luna Estrella nos manda también los buenos deseos que vea la cumpleañera, Andrea Llanes. ¡Feliz cumpleaños, felicidades a la cumpleañera! ¡Chévere! Ve a Belita, ¿cómo le quieren? Gracias, muchísimas gracias por este cariño, muchísimas gracias por las palabras, por todas las bendiciones y ahí no queda más que decirle que todos esos buenos deseos se multipliquen para cada uno de ustedes. ¡Así, amor! Y te quedes mucho, Belita, para que te vaya súper bien. Y yo sé que no vas a estar cerca de tu mamá, ¿no, verdad? No. Así que un abrazo para mamá de Belita. La próxima semana, Vita, y la próxima semana nos vemos. Un abrazo para mamá de Belita. Tú ya sabes. ¡No puede ser, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Señora. Le mandamos, le mandamos a incurrir la plata, no se preocupe. Pero bueno, mientras nosotros pensamos qué más nos puede traer la Belita de su viaje, nos vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos un más de Mañaneros. ¡Bienvenidos! Nos vamos bailando, hoy de Mañaneros de fiesta con el cumple de la Ale Vélez. La legítima es su cumpleaños. Tenemos sushi en el estudio y muchas sorpresas más. ¡Chicos, ya venimos después de la pausa! ¡Ya volvemos! ¡Con alegría, vamos, vamos, vamos! Te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Comida, mi querido querubín. Más, 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 mucho más porque las delicias de uno sushi están aquí presentes. ¿Qué vamos a preparar, querido Jairo? Claro, te comento, ahorita vamos a comenzar preparando un rollito que viene con una hoja de arroz. ¿Esto es una hoja de arroz? Sí, así es. Ah, interesante. Viene así, bien seca, entonces nosotros lo que hacemos es previamente la cogemos y la hidratamos. Lo que vamos a hacer ahorita, ya en este momento tenemos previamente una hidratada. Vamos a comenzar a preparar el rollito. Ay, 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 le paso un poco de agua para que la hidratada se pone en hoja de arroz, mire. Ajá, así es. Con textura y todo, qué lindo. ¿Cómo se llama el rollito que vamos a preparar ahorita? Se llama Saitakoshi. Saitakoshi. Perfecto, todos los vamos a preparar. Vamos a colocar el arroz. ¿Este arroz qué tiene de especial? Porque no es un arroz muy corriente. No, este arroz es netamente japonés. Es más como sopudo, más... Claro, el grano es un poco más pequeño y no se abre como cualquier arroz. Nosotros lo que hacemos es... ¿Su preparación es igualita, pero la preparación es igual o diferente? Es muy, muy diferente. Nosotros adicional a eso le agresamos con un vinagre de la casa. Vinagre de la casa. Que le hace quedar un sabor espectacular. Ahorita estamos poniendo... Adicional a eso le ponemos un poco de ajonjolí. Un ajonjolí. Un ajonjolí. Porque en realidad la dice que está muy diferente, pero ustedes son tan generosos en las porciones que eso me va cautivando más y más a probar. Vamos a poner un poco de pulpo semipicante. Viene con un poquito de salsa japonesa. Viene con un poco de picante japonés igual. Y un poco de cebollín. Vamos a colocar unos camarones que ya tenemos fritos, crocantes. ¿Eso viene a ser como el tempura? ¿Nos estamos empurrados o empurrados? Similar. El tempura no que viene con panko. Ay, ay, ay. Este que viene adicional a eso. Es un poco más crujiente, más rico. Oiga, sin duda sus sushis son pero de élite, ¿no? Espectacular. ¿Me dicen dónde se encuentran ustedes también? Claro, nosotros estamos vía Cumbaya, en el sector de Miravalle 1, tras la gasolinera móvil. Justo ahí nosotros nos encontramos. Y otros horarios de atención importantísimos. Póngase que ya alguien se anime a ir al fin de semana. Si me quiere invitar para el cumpleaños, también hay que saber los horarios. Claro, eso sí. Estamos el día de hoy abiertos. Ya en estos momentos estamos con las instalaciones abiertas. Estamos a partir del mediodía hasta las 10 de la noche. El día sábado igual. Los domingos atendemos hasta las 6 de la tarde. Perfecto. No hay pretexto alguno entonces. Ahí alentando la formita. Es espectacular que tiene pulpo. ¿Me olvidé que eran los que puso acá? Son camarones. Camarones. Qué rico pulpo camarón. Mire esa, mire esa textura. Mire ese sushi que espectacular se ve. Ya sabe. Tiene que ir a visitar y comer en uno sushi bar. Qué rico. Amor. Todas las delicias, todas las velitas. Velitas, ¿cuál quiere probar usted? Voy a continuar. Negra, permiso. Permiso. Hoy día por ser ya la velita usted va a probar y nos va a dar la degustación de todos los... Va preparando y yo voy a probar. A ver, no, mejor termina ese y me voy por el de acá. Perdón. A ver, preve, mi herida, velitas. Miren, no puede, no puede más de su cumpleaños de la del disfrute. Perfecto. Aquí ya estamos decorando y mientras seguimos preparando más delicias aquí con los amigos de uno sushi bar, continuamos con más de belleza en Mañaneros. Mi querida Cari Furgón, ñañitas. Ñaño, mono, qué rico que estés de sushi. Por supuesto, también a nosotros nos gusta comer bien, pero también lo importantísimo para las mujeres es tener un maquillaje espectacular. Y hoy vamos a hablar de algo que me llamó mucho la atención con Sol, esto de maquillaje ecológico. Bienvenida. Cuéntame, cuéntame de qué se frage. Para ti, Cari, te voy a contar una cosa. Como viene toda esta onda de cuidarse mucho, de que los alimentos ya no tengan tanto químicos, sean tan procesados, como que este movimiento empieza a abarcar ya muchas otras áreas. Así es que la gente también empezó a preocuparse, ¿qué me estoy poniendo en el rostro? Entonces, se empiezan como que a abrir ciertas ramas del maquillaje y nace lo que es un maquillaje ecológico. ¿Qué son con componentes de qué tipo? Componentes que son a base de plantas. Hay como que ciertas diferencias entre esas. Por ejemplo, también se lo puede decir a un maquillaje ecológico que sea libre de crueldad animal. Eso es importante. Es súper importante. Pero vamos a ir a maquillarnos en este momento para que vayan viendo nuestras mañaneras, cuáles son los procedimientos para un maquillaje ecológico y obviamente natural, que es la tendencia en este momento. Exactamente. Bueno, la base ya la tengo picada. Es una base que tiene dentro de su composición arroz. Entonces, es una base que es totalmente hipoalergénica. Entonces, lo que vamos a hacer es matizar un poquito más su rostro. Perdón. Matizarlo. Voy a matizar para que no brille. Ok. Con un producto que también es ecológico, que es a base de minerales naturales y botánicos. Ok. Ahora sí, vamos a aplicar un poquito más de rubor. El rubor, según obviamente. ¿Tú te recomiendas? ¿Poner un rubor color coral o color como... ¿Qué será ese color? Un poco más encendido, un rosa, ¿no es cierto? Un rosa, según nuestra test. Exactamente. Cuando son pieles un poco más claritas y más frías, tú puedes jugar un poco más con tonalidades rosadas, porque como que se proyectan un poquito más fuertes. En cambio, en pieles más cálidas, los tonos más duraznos se ven más naturales. A mí me encanta el coral, porque yo siento que el rostro se ve un poco más iluminado. Exactamente. Se ve más natural. El maquillaje natural, a mí me gusta mucho para la noche sí acentuarlo. No sé si tú estás de acuerdo, pero en el día se está utilizando tendencias mucho más naturales. Totalmente. Sí, nada de exageraciones ni de colores tan fuertes, sobre todo cuando vas a ir a trabajar o vas a tener algún tipo de actividad. Exactamente. Entonces, ¿tenemos un maquillaje en los ojos con colores neutros? ¿Podemos bajar el párpado, por favor, para ir describiendo lo que hemos hecho en los ojos? Claro que sí. A ver. Entonces, simplemente con una sombra iluminada, en la parte del párpado móvil central a internos, como para que le genere un poco más de texturas. Hermoso. A mí me encanta, me encantaría ser maquilladora, pero no tengo ese talento. Ay, es cuestión de práctica, Karina. Ok, ponemos un poco color así como dorado. Es un color súper básico. Y simplemente en extremos vamos a trabajar con un color un poquito más intenso que le haga ver como que una profundidad en el ojo. Ahora, el tema del delineado, yo creo que depende del ojo y la ocasión, ¿verdad? Claro que sí. Muchas veces dicen que para ver el ojo un poco más grande tienes que empezar con un delineado muy fino y aumentarlo en la parte final de tu ojo, ¿es verdad? Bueno, todo delineado tiene que empezar de una manera muy finita y seguir la forma almendrada que todo ojo tiene, ¿sí? Ok. Entonces, ahora, el rasgado dependerá del gusto de la persona y también del tipo de ojo porque no es conveniente hacer un rasgado para ojos que tengan, por ejemplo, párpado caído, ¿sí? Ok. Terminamos con las cejas lindas, están preciosas, bien camisitas y todo. Así que ya saben, este maquillaje ecológico es súper importante porque no solo que vamos a proteger nuestra piel, sino también el ambiente, nos vamos a hacer productos, a usar productos animales y protegemos también a nuestro clube. Gracias, Sol. Gracias a la modelo. Me encantó. Te invito mucho más. Ale. Nico, quedaste guapísima, Sol. Me encanta tu trabajo, pero también me gustan mucho los valientes. Los románticos, los profesionales, los que observan y aprenden, los que se esfuerzan cada día por encontrar cada uno de sus objetivos, los que siempre quieren salir adelante. Veo que los chicos vienen por aquí. ¿Qué pasó? Venimos contigo, mi querida. Ahorita siguen las sorpresas, fetejando, ya saben, con el hashtag cumple, cumple, ¿no es cierto? ¡Oh! ¡Vale! Así es, y tenemos más mensajes porque la gente se hace presente el día de hoy y quiere darle, pues, esos deseos a nuestra querida Belita. ¡Sorpresas! Así que, veamos, escuchemos. Mijita querida, feliz cumpleaños. Que Dios este año y todos los días de su vida siga bendiciéndole, cumpliendo sus ilusiones, sus metas y sus anhelos. Que Dios la bendiga, la quiero mucho y que viva la cumpleañera. Hola, Vélez, pasaba por aquí para mandarte un gran saludo y un gran abrazo, deseándote que tengas un feliz cumpleaños. Gracias siempre por tu amistad y sigue siendo la maravillosa persona que eres. Abrazos y saludos de mi parte y de mi familia. ¡Que la pases súper bien! ¡Oh! ¿Y de su amorcito cuando va a salir? ¿Para grabar conmigo? ¿Mi fa? El Ale es mi mejor amigo y piensan muchas veces que no es mi amigo, pero en realidad ahí sí me parece que se comprueba. Todos hemos pensado lo mismo en algún momento de la vida. También he pensado yo. Buena Kari, bella, gracias. Le escribí el domingo, casi siempre estamos en contacto. Gracias por esos saludos hermosos. Más saludos especiales. ¡Más saludos especiales! ¡Dios mío! Por eso decimos, todos queremos la vida especial. ¡Ya la veo en todo! Peñera Ale, que este nuevo año traiga todos sus anhelos y las mayores bendiciones que se cumplan en tu vida. Y muchísimas gracias por invitarnos de esa buena energía y esa personalidad tan linda que tienes. ¡Un abrazo amiga! ¡Feliz día! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Alejandra! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Pásalo lindísimo! ¡Nos amamos Checho! ¡Gracias Checho! ¡Sos y! Falta un saludo muy importante. Estuvo toda la gente importante en la lista, pero falta también una persona que para mí tiene que venir al estudio de su feliz cumpleaños, que es la negrita. ¡Ya va a estar comprometida! ¡En vivo! ¡Ya va a estar Martín! ¡Ya la hacemos que va, que no se preocupe! ¡Os subimos con una cámara nomás de arriba! ¡No, porque su salud es muy importante! ¡No te estreses, negra! ¡No te estreses! ¡No te estreses, que yo te amo! ¡Tenimos más! ¡Tenimos más parecidas, Ale! ¡Con mucho amor! ¡A ver, nos vamos a una pausa! ¡Gracias Checho! ¡No se vayan, chicos! ¡Lloran, negrita! ¡Eso sube el rey! ¡De hecho, Sofía! ¡Ale, doña Cari! ¡Nos vamos a una pausa y ya venimos con más! ¡Hoy el cumpleaños será Ale para pasar! ¡Un placer! ¡Todavía tenemos más cosas! ¡Una pausa y venimos enseguida con mucho más! ¡Que era cumpleañera! ¡Uh! ¡Una pausa y venimos! ¡La mayor riqueza! ¡Por eso regalemos a nuestros hijos bellos y sanos recuerdos! ¡Cepillando sus dientes con Blendy! ¡La pasta! ¡La verdad me sorprendió! ¡Se me quitaron más rápido! ¡Maquillaje asepsia! ¡Da un tono uniforme a la piel mientras ayuda a eliminar los granitos! ¡Sea el grano con asepsia! ¡Asepsia! ¡Experto que entiende tu piel! ¡Continuamos con más de Mañaneros! ¡Y escúchame bien lo que le voy a decir! ¡Porque llega un día en que los recuerdos son nuestra mayor riqueza! ¡Por eso regalemos a nuestros hijos bellos y sanos recuerdos! ¡Cepillando sus dientes con Blendy! ¡Cepillando sus dientes con Blendy! ¡La pasta! ¡Continuamos con más de Mañaneros! ¡Y escúchame bien lo que le voy a decir! ¡Porque llega un día en que los recuerdos son nuestra mayor riqueza! ¡Por eso regalemos a nuestros hijos bellos y sanos recuerdos! ¡Cepillando sus dientes con Blendy! ¡La pasta dental que iniciará a los más pequeñitos con una tradición totalmente sana para cuando crezcan! ¡Pues utilicen Blendax! ¡Esa pasta dental que tanto nos gusta! ¡100% ecuatoriana con tecnología alemana! ¡No lo dudes más mi querida Mañanera! ¡Y cámbiate a Blendax! ¡Blendax sonriendo juntos desde tu niñez! ¡Después de esta muy buena recomendación le doy paso al querubín el día de hoy! ¡Moda para caballeros! ¡Hoy tenemos los modos para caballeros! ¡Yo estoy muy bien acompañado de Jorge de Baganti! ¡Bienvenido Jorge! ¡Cuéntanos qué cosas nos traes de hoy día! Bueno, te cuento. Gracias por la invitación y también avisarles que esta es nuestra nueva colección de Baganti Meshware. Hemos traído corbatas de rosas y corbatas níquets o corbatas tricot llamadas también algunos pañuelos y algunos lapel pins como podemos ver. Machito, enfóqueme acá estas corbatas espectaculares que son como cocidas, ¿no es cierto? Cocidas a mano, completamente. En el modelo de hoy que Francisco está modelando podemos ver un corbatín de flores, igual un lapel pin y pañuelo elaborado específicamente por Baganti Meshware. Perfecto, y ahorita que se vienen mucho las graduaciones, en junio que vienen las graduaciones de los colegios, todos los chicos quieren estar a la moda y esto las texturas también. Por supuesto, ahora todo el mundo quiere estar a la moda, antes estaba un poco retrogrado lo que son las rosas pero ahora se está usando mucho. Podemos ver a Mateo también que está usando un corbatín de flores, igual un pañuelo de flores para que se vaya combinando igual con un pin. Perfecto, los pins de estos son estos de acá, ¿necesariamente el pin tiene que combinar con la corbata o no? No, no es necesario porque el pin es un detalle que tiene que lucir, inclusive hay personas que usan pins sin corbata y solo con pañuelo. Solo con pañuelo, así que espectacular. Ahorita es, digamos, si quieren localizar esas hermosas corbatas, ¿dónde pueden hacerlo, Jorge? El día jueves será la inauguración de nuestro showroom, Portugal y Chiris, Baganti Showroom para todos ustedes. Ya saben, si ustedes quieren usar, hagamos un ejemplo, por ejemplo, si yo quiero combinar esta corbata de aquí, ¿con qué pin me recomendarías tú utilizarla? Te podría recomendar con esta de acá. Vea esta combinación, perfecta. Esta de acá. Ahí. ¿Y si también deseas algo para que no nos combine mucho? Exactamente. Perfecto, los caballeros. Es un detalle nada más. Últimamente ha crecido bastante la moda para caballeros, los caballeros quieren sentirse pues a la moda y todo. Y antes no le prestaban mucho a tu mano los accesorios. Hoy en día los accesorios son los que te dan ese plus. Ahora es un detalle, es un detalle, tener un detalle como un accesorio es algo que te da mucha elegancia, mucho estilo. Perfecto, increíble. Seguimos acá con los modelos. Si me puedes contar este lazo que tiene acá, las flores es lo que les está gustando. Es la nueva colección de Baganti Meswe, lo que son flores. Recirco tiene un lazo que es de flores azules, un poquito blancas y también tiene un pin que combina obviamente con su lazo, ¿no? Perfecto, los caballeros, no hay edad para esto, ¿no? Los señores también jóvenes. No hay edad, absolutamente jóvenes, adultos pueden usar todos los accesorios de Baganti. Baganti, ya saben la inauguración, me dicen, ¿cuándo va a ser? Miércoles 10 de la noche. Este miércoles, Chiris de Portugal. Chiris de Portugal ya está de Baganti. Mira, esta corbata, es la corbata que estábamos viendo que es como tejida. ¿Cómo es esta técnica? Esta es como, esta es una corbata... Es una técnica bordada a mano, ¿no? Bordada a mano estas corbatas. Son corbatas tricot. Tricot. Espectacular. Y los colores también me encantan, son súper llamativos, ya saben. No hay pretexto para estar a la moda. Si nos dejas, ¿podemos sortear algo para las amigas mañaneras? Por supuesto que sí. ¿Qué podemos sortear? Sorteamos un par de Apple Pins, igual unas corbatitas. Esto, estos que acabamos de sortear uno de estos Apple Pins y una corbatita, así que ya saben, con el hashtag, usted puede ganarse estos hermosos accesorios. Mi querido Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Qué gusto, Martín, como siempre. Esperamos que vuelvas con más cosas espectaculares. Listo, querido amigo. Así que ya saben, siempre a la moda con Baganti. Y continuamos con más de Mañaneros y Sentejados, de querida Belitas. Yo me quedo viendo acá, escogiendo los colores que están espectaculares. Mi querido Jorge, gracias por acompañarnos. Chicas, continuamos con ustedes. Gracias, que era una moda maravillosa para caballeros, pero nosotros tenemos más saludos para nuestra querida Belita. ¡Eso ya está como que! ¡Felic cumpleaños, Belita! ¡Como que de arritmia! ¿Sabes qué, Belitas? Parece que todos decimos que nos gusta la vida social, ¿no? ¡Otra vez mejor, ¿tá? ¡No! ¡Oh! Es un puerto en todos los momentos. Te quiero mucho. Eres genial y divertida. Por eso te quiero mucho. Te deseo un bonito día, versión grande. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chiquitines! A ver, mi amor, chiquitines no están. Están grandes. ¿Son esos chiquitines porque no todos los conocemos? Estos chiquitines son mis sobrinos. Ok. Por ahí escuché yo creciendo desde el goma de mis días que tus sobrinos en realidad vienen a ser como tus hijos. Los, los, eh, la niña más grande, la señorita, casi doctora, es la hija de mi ñaño, bebé es el hijo de mi ñaño y mi pequeña es la menor de mi hermana y saben que me vuelven loca. Ok, la familia es lo más importante ñaña y el amor de ellos es fundamental para que tú seas mucho más feliz y para todos los seres humanos. Me faltó uno, me faltó Pablo Andrés que me imagino que estaba en la universidad, pero gracias chicos de producción por volverse lotos siempre a través de mi familia. Muy bien. Pero tenemos sacado el aire, el sombrero. Hoy, vecino. Y este saludo también está muy bueno también. Póngale play, negrita. Traigan papel. Felicitas. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Amor Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor tu imploro, que nos devaló. Para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides, quién es tu creador. Gracias a ti. Gracias a ti. Mi mami hace unos días me mandó una foto y dijo, ay, fue por error, es que estaba buscando una foto, cuando era chiquita y estaba hablando de callazos. confío en mi mamá, por favor, ahora no se puede confiar ni en la mamá, no, la mamá mienten también, chicos, gracias, un saludo para Pliti que nos está viendo un beso muy grande, qué linda hija que tiene, espectacular, hijos en general, todos los hijos de la familia es muy linda, y Pliti, pasaron tantos años de esa fiesta de primer año en que todos los niños salieron corriendo con el payaso asustado, vean, es igualita, la abelita es un de qué, ese vinagre manavita yo creo que es la panacea, oye, engaña, es famona, así que no envejece, y de verdad, muchas gracias a toda la familia, a toda la familia de la Ale que está en Manaví, yo entiendo esa nostalgia porque mi familia también está en Guayaquil, entonces, para uno es un poquito más complicada la cosa, pero bueno, feliz cumpleaños, bravo, feliz cumpleaños de la abelita, seguimos con más, seguimos con más, chicos, mi casa especial, Raizita recibe, por favor, que sea el perfeccional, por supuesto, de una manera muy especial de recibirnos a Don Day en Mañaneros, donde te estábamos esperando con ansias, menito, tenemos bastantes cosas que conversar contigo, no, gracias, gracias por la invitación, este, aquí en la altura, pues no soy el mismo de allá abajo, pero trato de meterle todo, porque la plena que, el cariño quiteño es diferente, es más, es más como que, el perreo acá todavía no le coge la altura, así podemos perrear, no, 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 ya, antes era eso, ahora, las quiteñas también están al mismo son, ya, yo puedo decir que es una quiteña, o sea, es más vivo que una guayaca, ya estamos ahí, ¿no? Don Day, tengo que hacerte una pregunta importante, ¿cómo es eso? Cuéntanos a nuestros mañaneros, que ya no son dos, ¿no? Que son tres, ¿a qué te refieres con toda esa información? ¿O estás rondando la parada? Eso, 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 eso lo solté, este, lo voy a dejar así, no, pues, y que esperen un poquito más, vengan hasta el miércoles, es una, es algo, es algo de verdad que, que no sé cómo, cómo salió así, pues yo creo que me dejé llevar por la emoción y todo, y simplemente lo dije, pero, ahorita está calentito nomás, después ya sabremos, ahí está a la puerta del orto de eso. Sí, definitivamente, Don Day, usted se encuentra siempre dando de qué hablar, bueno, con cosas buenas, obviamente, y también, por cierto, una, otro escándalo por ahí, últimamente lo vimos justamente con Corayma en ese reclamo que le hacía en el centro comercial, nosotros lo habíamos comentado justamente acá en el programa, pero qué mejor que la cuente, por favor, que nos dé la importancia correcta de qué es lo que había pasado ese día. Bueno, es de conocimiento público que yo estoy haciendo mi novela, ¿no? Y en esta novela no se está haciendo, este, la vida de Don Day, ¿eh? ¿Qué hubiese sido de mí si yo nunca hubiese llegado a la televisión? ¿Qué serías tú si no estarías aquí? Claro, estaría en otro lado. Yo seguiría vendiendo periódicos, seguiría viviendo en el mismo barrio, me hubiese casado con ella, pues, entonces, vamos a mostrar una vida paralela donde entra ella, y parece que yo al subir una foto con ella, ella la había molestado. Bueno, ya las disculpas están puestas y ya dejadlo ahí por un momento, pero ese fue el motivo de la pelea. O la pena, o la pena, dijo, ñañito, también quiero regalías yo por ahí. Dile la pena, no lo comentaba. No, 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 para nada, yo creo que se hubiese hablado en un lugar privado, no en un lugar público como se dio, pero las cosas cuando se dan así, mira, yo soy una persona que al mal momento, buena cara, y me aproveché el momento, y por qué no, se está promocionando mi novela, se está hablando de la novela, se está especulando, se está prácticamente esperando el estreno. Bueno, esta novela que se va a transmitir en gama, la estamos esperando con ansia, no solo yo, sino que todos mis seguidores que me siento de verdad muy respaldado, y quiero mandarle también un besito todita a las quiteñas, a los quiteñas también, pero un abrazo, ya, de verdad, el cariño de Quito. Un abrazo de panas. Ah, el cariño de Quito es único, este, cada vez que vengo acá me sorprendo cada vez, porque conozco más de Quito. Bueno, qué chévere dejar esto claro, Martín, ¿cierto? Pero además un tema que no podemos dejar de tocar es acerca de Samantha, Grey, ustedes han tenido una ruptura, ¿no? Pero, ¿será que ya regresaron? ¿Están en planes? No, ya estamos bien, ya estamos bien. Ya estamos bien, ya, por ahí, por ahí, por ahí, eso, y las personas dicen... Estamos bien hasta el próximo, hasta el próximo fin de semana. Ustedes pelean mucho y todo eso, pero es que, mira, lo que pasa es que cuando se nos sale de las manos, somos del medio y hay veces que un comentario le gusta a ella, pero no me gusta a mí o algo que le hacen a ella, porque prácticamente estamos en dos canales ahora, está ella en su canal donde hablan y dicen la parte de su punto de vista, y entonces viene, no es reclamo, sino no hablar y hay cosas que no cuadramos y sale la pelea. Pero así son las parejas, yo las quiero bastante, yo las amo mucho y la verdad es que... ¡Ay, el amor! Cada vez que regresamos viene la reconciliación y la reconciliación va, es muy bueno. Oye, estimado Don Day, pero para que vean que aquí en Guito somos súper chéveres y todo, venga para comer sushi, venga, a ti sí le gusta el sushi, ¿no es cierto? Claro, pero solo me gusta el tempura. A ver, a ver. Sí, el tempura. Este de aquí como medio tempura. A ver, mira, yo te cuento una experiencia, la primera vez que una chica me invitó a comer sushi, yo no sé si lo hacía por a ver si sé comer sushi o para ver qué cara pongo al probarlo, porque la verdad era algo, era mi primera vez que probaba sushi. Déjeme, déjeme, hasta ya puedo coger los palillos y todo. ¿A dónde hay también la colita? Porque estos panas de Odo Sushi Bar se están sacando el sombrero espectacular. A ver, déjame ver cuál es el tempura. Este tiene poco el tempura, este aquí tiene aquí. A ver, ese se ve bien crudo. Este sí, a ver, yo voy a probar este. Prueba y tú me dices si está muy bueno. O estas son de cangrejos, estas son puertas de cangrejos. Mabel, yo creo que me voy a ir por aquí, que tiene creo que un poquito de... ¿Dónde está la salsita? Estaba con la salsita. Y bueno, esa chica me decía y me daba intrusiones a mí de que tú el sushi y el pedacito tienes que mandarte todo. Déjame poner el micrón. El buscado completo, bueno, yo quería agradecer a mi estimado Jairo, de Odo Sushi Bar, por habernos acompañado aquí, ya saben, y nos hace una invitación a todos los que nos están viendo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos con un poco de la mexicana de los planes. Estamos bajando a Cumbayá en el sector de Miravalle 1-3 de la Casa Minera Móvil. Eso, si nos repiten nuevo la dirección ahí para que podamos estar. Estamos bajando a Cumbayá en el sector de Miravalle 1-3 de la Casa Minera Móvil. Entonces todos están cordialmente invitados para que prueben todas nuestras delicias. Perfecto, Odo Sushi Bar estuvo acá junto a nosotros. Nosotros quedamos disfrutando de este delicioso sushi. Mientras las chicas continúan con más velitas y se vamos a guardar. Así es, aquí estamos y queremos dar la bienvenida a María José. Hoy vamos a topar odios. Hoy vamos a topar un tema odios. Odios, gente. Bueno, húmedos. ¿Cómo estás? Bienvenida, mamá. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, obviamente los sueños húmedos nos acompañan hasta la madurez, no solamente en la adolescencia. ¿Me vas a decir a mí? Y es súper raro porque muchas veces no se tiene como el recuerdo de ese sueño porque muchas veces el subconsciente juega un poco con la perversión y también el hemisferio derecho hace como un bloqueo neurológico muchas veces porque los sueños a veces nos hacen tener fantasías con personas inclusive dentro de la propia familia. Esto pasa más con hombres que con mujeres. Y por ejemplo, también es importante que estos sueños, por lo general cuando uno sueña, siente todo. Entonces, también siente la culpa y también siente, imagínate que en la antigüedad se les atribuía estos sueños a los demonios sexuales, como que te dice, a los sucubos y a los incubos. ¿Por qué? Porque por lo general siempre uno empieza a tener un poco de perversión y también mucho miedo a estos sueños porque le despiertan a uno e inclusive le hacen conocer a uno mismo sus bajos instintos y lo que más desea. ¿Y en los adolescentes cuando piensan en sus sueños húmedos, cómo hay que manejarlos como padres? ¿Qué les tenemos que decir? ¿Cómo los tenemos que guiar? Bueno, ahora tú sabes que la generación más joven tiene mucha información, no solamente de los amigos, sino también del internet y también de las películas, etc. Lo más importante para nuestros hijos es dejar un espacio donde ellos tengan su privacidad, donde puedan explorar su propia sexualidad y no tampoco estarles preguntando o averiguando o mirándoles raro cuando se dan cuenta que ocurren estas cosas porque es la única forma que nosotros podemos dejar a ellos desarrollar esta parte y no tener tampoco recelo ni mucho menos porque es algo muy natural que sucede, como te digo, hasta mucho en la madurez. Inclusive las mujeres tienen que tener cuidado con estos sueños, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es el que avisa, las hormonas son mensajeras, entonces cuando las mujeres están fértiles, entonces si es que no quieren tener hijos, tienen que tener cuidado con estos sueños no te vayas, no te vayas, no te vayas porque por supuesto que vamos a continuar celebrando en el cumpleaños a nuestra querida Belitas, pero no sé si le damos paso a Martín, gracias, Majo. No se vayan, no se vayan porque viene la partida del pastel, pero bueno, momento de agradecer a nuestros queridos auspiciantes por habernos acompañado en el cumpleaños de la Belitas, el cocinero, el experto en comidas ricas. Muchas gracias también, se da línea de restauración instantánea, que tus experiencias vivan en tus memorias y no en tu cabello. Muchas gracias queridos auspiciantes, el pastel ya está listo y vamos a soplarle el Happy Verde a nuestras Belitas. Tenemos una sorpresa, sorpresa, sorpresa. Que pase la sorpresa, por favor. Que pase la sorpresa. Que pase la sorpresa. ¡Soy como el pastel! ¡Asofrele los... ¡Hola, chica! ¡Venga! ¡Qué bien! ¡Hola, hola, chica! Que pude decir, anoche me dijeron, te paso viendo, no, yo te paso viendo, es que tenemos una reunión de trabajo. ¿Qué está? Y de nuevo, y de nuevo su olfato periodístico falló. ¡Falló una vez más! Yo confío mucho en mi gente. El pastel es de Mamalda, por favor, cállense un ratito porque la negrita va a colapsar. Pregúnten, por favor, cuéntenos un poquito sobre su pastel, chicas. Bueno, este pastel realmente es de parte de la Carlita, te lo envía con mucho cariño y que lo disfrutes. Ahí adentro hay una sorpresa que justo es el sabor que más te gusta. Muy bien, chicas, han pasado todos, chicas, gracias. Vamos a cantarle el cumpleaños, chicas, la herida. ¡Vamos a pasar a soplar! ¡Una, dos, tres! ¡Cumadera, yo soy feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumadera, yo soy feliz! ¡Otra que la boa la paga primero! ¡Otra, otra vez, de otro! La boa está pagándola. ¡Eso, ya, ya! ¡Esta, ya, jovenita! ¡Listo! ¡Bravo, mi velitas! Ya tú sabes cuánto te queremos, te deseamos lo mejor del mundo. Nosotros siempre hemos dicho que más que un equipo de trabajo y simplemente compañeros, somos amigos y creo que eso es lo que en realidad todos creemos. Te queremos con todo el corazón, mi velas, y te deseamos lo mejor, lo mejor del mundo. ¡No me digan más! ¡Que 136 te traigan más sorpresas! ¡Ya se les hagan más sorpresas, chicos! ¡Ya estamos listos, ya estamos listos con Clash! ¡Claz! ¡Por supuesto, porque el cumpleaños de la velita se finaliza bailando! ¡Gracias a los chicos de ONU Sushi Bar también, ¿eh? ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Gracias a los chicos de ONU Sushi Bar también, ¿eh? ¡No te llamas a ti! Bailemos hasta que salga el sol Bailemos de la noche larga Bailemos hasta que salga el sol Bailemos hasta que salga el sol Bailemos de la noche larga Bailemos hasta que salga el sol Báilame, en tu silueta veo a diario No me importa el calendario, vas a sentir tu calor Báilame, al reino de tus caderas Tu figura a mí me lleva a perder el control Y se van, se van, la esperas cuando sudas al bailar Se van, se van, todo lo malo y lo bueno vendrá Báilemos hasta que salga el sol, bailemos de la noche larga Báilemos hasta que salga el sol Báilemos hasta que salga el sol, bailemos de la noche larga Báilemos hasta que salga el sol Suéltate, vamos dulzura Quiero que te aprenda con calentura Ok, rompe más la cintura Que la silueta de tu cuerpo tiene muchas apresuras Suéltate, vamos dulzura Quiero que te aprenda con calentura Ok, rompe más la cintura Que la silueta de tu cuerpo tiene muchas apresuras Y de esta manera llegamos a la parte final Mi querida Belita, feliz cumpleaños Gracias a todos los mañaneros y mañaneras que nos acompañaron El día de hoy y toda la semana Excelente fin de semana Ya se viene, última noticia TV Hasta el día de hoy y todo Bailemos hasta que salga el sol Bailemos hasta que salga el sol Bailemos de la noche larga Bailemos hasta que salga el sol